Aquí hay una crisis que tenemos que empezar a resolver desde ahora y tiene que ser un proyecto en el largo plazo con aumentos importantes del presupuesto de salud año a año para llegar a tener hospitales que funcionen todo el día. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de las listas de espera auge y no auge si los hospitales funcionan solamente medio día? Así que este es un tema de largo plazo y que va a ser crisis con el aumento de la expectativa de vida de la población.